Aquí En el mismo lugar Pues aquí Sueño verte llegar Aquí Donde nada cambió Como te prometí Esperándote estoy Aquí Donde inventamos una fuente Aquí donde te amé perdidamente Aquí donde mis manos no te alcanzan Yo vivo encadenada a la esperanza De que tú vuelvas aquí Donde solo es tú y yo Ayer Nos embriagamos de amor Donde aún yo te espero Porque sé que te quiero Esperándote estoy Estoy aquí Aquí Donde Nos embriagamos de amor Nos embriagamos de amor Aquí Día tras día me quedo Al saber que no puedo Olvidarme de ti